Este turismo de naturaleza, ya veis, con tirolinas, descenso de barrancos... Yo creo que es un ocio muy vinculado a la naturaleza, sostenible, pero en realidad todo el trabajo que se está haciendo en el Instituto de Navarro de Juventud es ofrecer otros modelos de ocio, bien sea con voluntariado, bien sea educativo, con todos los temas de protección civil, o bien sea ese turismo, como digo, ligado a la sostenibilidad, a la naturaleza, que queremos que los jóvenes puedan tener otras alternativas, es verdad que con las restricciones, bueno, pues ha sido un tema complicado, pero estas actividades se pueden hacer, la juventud, por lo que nos acaban de trasladar, está contenta con que puedan hacer este tipo de actividades y como digo, es otro modelo de ocio que se trabaja, bueno, pues esa vinculación a la naturaleza, esa educación, esos valores con el voluntariado, pero también, bueno, pues esa socialización, que creo que los jóvenes están echando mucho en falta, hay que cuidar también la salud física, siempre lo digo, pero también esa parte de salud mental y creo que, bueno, pues favoreciendo estos espacios de ocio, bueno, pues también vamos recuperando, como digo, esa salud mental que también ha sido afectada a nuestros jóvenes. Más de 3.000 plazas, como ya ha adelantado la presidenta, a disposición de las personas jóvenes. Hoy, concretamente, conocemos de la mano de la Asociación de Jóvenes Betigaste, del barrio de La Chantrea, estas actividades de día que ya preparamos el verano pasado, concretamente, bueno, pues para facilitar un ocio alternativo en esta época de pandemia, porque, bueno, pues la apuesta del Instituto Navarro de la Juventud es por favorecer el ocio, que cuando es inclusivo, cuando es seguro, cuando es comunitario, es algo más que tiempo libre, estamos hablando, como ya ha adelantado también la presidenta, de bienestar, tanto físico como emocional, algo que la juventud, al igual que otros tramos de población, bueno, pues han visto evidenciado en esta época de pandemia cómo es necesario también trabajarlo. Por eso, hoy podemos comprobar, bueno, pues cómo van a disfrutar a lo largo de esta jornada, en un entorno natural, de los múltiples que tenemos en Navarra, de una jornada de ocio y de tiempo libre seguro. Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a